Hoy vamos a hacer un rico plan de chocolate blanco y para ello tengo aquí en la mesa los siguientes ingredientes, para hacer el caramelo 200 gramos de azúcar, 6 cucharadas de agua normal, de las cucharadas grandes y el zumo de medio limón, eso es para hacer el caramelo y luego para el plan tengo medio litro de leche, 200 gramos de chocolate blanco, una rama de canela, 100 gramos de azúcar, 5 huevos y una cucharada de azúcar de vainilla. Nos vamos a pasar al fuego y vamos a poner la leche a calentar con la canela en rama y después le pondremos el chocolate cuando esté caliente para que se quede ya líquido, para deshacerlo. En una cacerola he puesto medio litro de leche a calentar, le voy a poner la canela para que deje sabor y le voy a poner los 100 gramos de azúcar porque así ya se disuelve más rápido y cuando se empiece a calentar le pondré el chocolate. La leche ya está que empieza a hervir y entonces le voy a poner el chocolate partido en trozos para que se vaya deshaciendo. Se mueve un poco y cuando esté se coge y se aparta. El chocolate ya está disuelto, ya está todo líquido, entonces se aparta del fuego y se reserva para que se enfríe, para mezclarlo luego con los huevos. Entonces en una sartén he puesto el azúcar, le voy a poner el agua y le voy a poner el zumo de limón y esto ya se va moviendo para hacer el caramelo líquido. Pues el caramelo de vez en cuando se mueve y entonces ya cuando empiece a coger el color pues ya lo pondré después en las planeras. El ponerle el limón es para que no se quede todo acristalado y luego quede líquido y quede bien. Entonces hay que esperar que se ponga moreno para luego retirarlo del fuego. Cuando se ve que ya está moreno se coge y se pone en las planeras. Echamos las planeras y ahora hay que dejarlo en las planeras para enfriar, para que se endurezcan. Mientras tanto le pongo a la sartén un poco de agua y la pondré al fuego y así ya se limpia estupendamente. Le pongo agua y la pongo al fuego. La leche ya está tibia, el caramelo ya también está en su punto que está también ya frío y entonces voy a empezar por batir los huevos. Voy a batir los huevos. Para hacer el plan, como ya estaréis viendo, no he batido a punto de nieve, lo he hecho simplemente ajustando la clara y lo que es el huevo completo, la clara y la yema juntos. Ya le he puesto el azúcar de vainilla y lo vuelvo a batir. Ya a continuación voy a poner la leche con el chocolate y la canela, ya todo esto va colado. Ya se duela, basta y se vuelve todo a batir para mezclarlo bien. Ya está todo mezclado y ahora se lo pongo al caramelo líquido. El horno lo tengo calentando, con la parte simplemente de abajo lo estoy calentando a 200. Ahora lo voy a poner al baño María, pero dentro del horno, al baño María dentro del horno. El agua ya la tengo caliente, que siempre es conveniente al baño María siempre meterlo que el agua esté caliente, hay que vigilarlo hasta que esté seco, cuando lo pinche esté seco pues ya estará. Si eso ya os digo exactamente el tiempo que lo he tenido, a 200, la parte baja pero sin turbos para que no esté haciendo así mucha fuerza el agua y luego se quede mucho abajo, para que quede liso. Lo he tenido 45 minutos, ya lo pincho, sale seco, pues ya se deja que se apague el horno y lo dejo enfriar aquí y después lo meteré en el frigorífico. Cuando se enfrió el flan lo metí en el frigorífico, lo he tenido una hora, lo he despegado con un palo de estos de pincho moruno por todas las orillas y ahora lo voy a poner un minuto aquí en agua caliente para que se despegue el caramelo líquido y que quede ya mejor. Lo he tenido un minuto en el agua caliente, más tiempo no porque si no luego el flan se blandea y entonces lo he puesto boca abajo y aquí lo tenemos como queda, así de sencillo y de rico. Pues así queda terminado y ya preparado para meterlo y tomarlo bien frío, este rico y sencillo flan de chocolate blanco, es un bocado exquisito, probadlo, espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!